Azocó, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, aquí en Chopin del Sol. Estamos yendo rumbo a la ciudad de Fernando de la Mora. Aquí estaremos yendo por Avenida Santa Teresa. Pasaremos a Viadores del Chaco. Compartiendo hoy viernes, viernes, viernes 16 de junio del año 2023. Azocó, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay, acá. En vivo y en directo. Pasaremos a Viadores del Chaco. Estamos por Profe Dalia de González. Profe Dalia de González. Y continuamos acá. Vayamos a ver qué nos dicen las notas. La comunicación con ellos, especialmente ahí mandamos lo que es la información de horario. También tenemos un software, como te dije, que el jugador responde a una serie de preguntas. ¿Cómo durmió? ¿Cómo amaneció? ¿Si está cargado? ¿Si no está cargado? Y nosotros vamos teniendo una base de datos de ellos. Hacemos encuestas. También los psicólogos lo usan. Y obviamente también hay que saber utilizarlo en el tema de horario. Obviamente en los entrenamientos no tienen el celular. Y también en una cierta hora ya es importante descansar para ir al colegio. Hay mucha gente que tratamos de controlar en la parte del uso y del buen uso de la tecnología. Como aquí también hay chicos que van al fútbol y llegan tarde al fútbol. Eso también es un fútbol importante. Porque hay ampliolidad al que pueda hacer. Y el tener un poco entrenado a la mañana. Uy, parece que quiere llover. ¿Qué les parece? Bueno, acá seguimos a viadores del... Vamos a viadores del Chaco para mostrarle un poco el viaducto, sí. Para mostrar un poco el viaducto, sí. Porque siempre la misma ruta no da gusto. Ni para mí ni para ustedes. Así es que tenemos las 12 y 9 minutos en la República del Paraguay. Hoy viernes... Viernes... Viernes 16 de junio del año 2023. Continuamos acá a viadores del Chaco. Cambié la ruta. Cambiamos la ruta. Así es que... Cambiamos la ruta por aviadores del Chaco. Hasta la ciudad de Fernando de la Mora. Pero estaremos viendo a ver si podemos hacer dos vueltas. Subimos por el puente del viaducto de calle Última. Y después regresamos de nuevo para subir y por calle Última. Aquí es donde se va a hacer la fiesta de la integración. Claro que sí, acá es, acá es. En este lugar es donde está. Y bueno, y ahora nos voy a invitar aquí a Soco, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Para que nos acompañen, nos acompañen acá en este viajecito. En este viajecito bien chévere. Claro que sí. No se me adelante ni se me atrase. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, se convierte en coctel. Ahora estaremos pasando por el viaducto de calle Última. No sé cómo llama este viaducto. Ustedes me dirán, es del aeropuerto. Sí, acá, allá agarramos el viaducto. Tenemos que ir hasta por allá para regresar. Para poder irnos por debajo de nuevo. Sí, acá subimos el viaducto. Lo quiero compartir con ustedes. Hace ya tiempito que no comparto este video. No se vayan a perder este video. Háganme en su comentario. Ya hice el edificio que me dijeron. También falta, falta Ñembe. Ya, por ahí mañana, el domingo les hago el video de Ñembe. Tranquilo. Así es que eso era lo que quería compartir con todos ustedes. Uy, el único problema es que hay tráfico. Pero no importa, no importa. Todo para, exclusivamente, para los paraguayos que se encuentran en el exterior. Para que puedan, puedan recordar su tierra. Y el avance, el avance que tiene Asunción del Paraguay. Ya estaremos por Luque. Ah, no, creo que acá podemos hacer lo siguiente. Dejemos pasar ese. Me temo por Luque, claro. Damos la vuelta y allá damos la vuelta para volver a retomar. Claro que sí. Acá ya estamos en la República Independiente de Luque. Ay, mira, qué lindo que están haciendo acá. Me parece espectacular. Yo pensé que esta era una sola, una sola avenida. Ay, no, a ver María. Acá vamos a ver cómo me le doblo por acá porque parece que es prohibido acá. Y por ahí la caminera está. Voy a tener que entrar por acá para poder salir porque no puedo hacer la U. No puedo hacer la U. Pero sí, acá sí se puede pasar. Entonces me entro acá. Ahora sí, claro. Entro acá como que estoy saliendo. Aunque ustedes ya están viendo que no estoy saliendo. Ahí sí. Que pase este. Y volvemos acá. Ahora sí. Adiós. Y ahí. Ahora sí. Ahora sí. Acá vemos la Residenta. Claro. Uy, están arreglando lindo eso. Claro, acá estamos en República Independiente de Luque. Era tiempo de que hicieran algo lindo. Ay, claro. Lo único que el venezolano que vendía la comida ahí. Es donde sería Montemar porque ahí había claros. Ahora. Acá. Ahora lo que sí vamos a agarrar por debajo. Eso. Ahora. Ahora. Ahora acá. Estamos. Claro. Ahora. 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 subir por calle última acá sí damos la vuelta y un tráfico medio jodido ahí no sé qué pasa con la vaina pero bueno les quería mostrar hace días que no inclusive quería entrar por debajo pero ya hay mucho ya no voy a poder esto es asunción del paraguay madre de ciudades asunción de mis amores hay un acompañamiento nutricional donde hay vitamina o suplementos que sí son permitidos ya a partir de los 16 años más o menos ahí hay alguna que también hablábamos con un paladar ahora sí subimos por calle última y por los viaductos más importantes pasaremos a ver por cuántos viaductos ya pasamos por este uno pasemos por el viaducto de santa teresa pasemos por el viaducto de mariscal lópez compartiendo con todos ustedes no se me adelanten y se me atrase por parte dijo el descuartizador ave maría doña maría a lo mejor a los 19 tiene mejor físico que el que a los 15 ya tenía pelito y era portachón y te ganaba el campeonato a los 18 19 claro lo mejor está por debajo del que a los 15 no podía cuál es la edad ideal y cómo se puede potenciar a los de 20 con respecto a la regla también que estábamos hablando que lo que pasa generalmente vemos todo el tema reglamento delantero extremo delantero extremo delantero extremo delantero extremo según una punta hay que tener bueno continuamos a socó la asociación de colombianos residente en paraguay radio paisa la voz de colombia en paraguay quien le habla iván aristizábal un colombiano de tangamandaca un colombiano en paraguay colombiano de granada el bacán de granada que no es bacán ni en nada de maría doña maría no hay tanto tráfico por suerte por suerte no hay tanto tráfico pero parece que quiere llover a en maría claro que por eso es que hoy no está haciendo tanto frío qué tipo así seguimos .. ahí está creo que para el Luque Sí, allá pasamos el viaduto de Santa Teresa, aquí desde Asunción del Paraguay, Madre de Ciudades. Santa Teresa, pasamos el viaduto, seguimos para el Mariscal López. Se dan cuenta que por acá es rapidito, para los que vengan a Paraguay ya saben, esta ruta que yo les muestro es lo más rápido y menos descongestionada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá estamos pasando Mariscal López. La Costa, uno de los sanatorios más caros de Paraguay. La Costa, uno de los sanatorios más caros. La Costa, uno de los sanatorios más caros de Paraguay. Vamos a pasar este viaduto. El de los sanatorios más caros de Paraguay. La Costa, uno de los sanatorios más caros de Paraguay. La Costa, uno de los sanatorios más caros de Paraguay. Y ahora sí, volvemos, salimos a Paraguay. Y ahora sí, volvemos, salimos a Eusebio Ayala y después Mariscal Este Garribio. La Costa, uno de los sanatorios más caros de Paraguay. La Costa, uno de los sanatorios más caros de Paraguay. Aquí ya ingresamos a Fernando de la Mora. Ahí nos dicen que bienvenido capital del Tenerife. Ese no sé quién es. Ah, ese es el doctor Franco, sí. Y bueno, y aquí por la ciudad de Fernando de la Mora. Asocol, Asociación de Colombianos Residentes Paraguay. Pero no sé cómo se puede hacer. Un grato. No sé cómo se puede hacer el segundo año. Mi parte de la Mora. Si, туra es la Tenerife. Sí, a la Tenerife. No sé qué es. No sé cómo se puede hacer el segundo año. Entonces, están listos en el segundo año. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí continuamos por Fernando del Amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!